Si no sabes lo que quieres hacer, contempla este mundo de locos Que te arrasan, mutilan la fe, que siguen perdiendo el futuro Yo no quiero que te pongas a ver, lo malo de este mundo de locos Sabemos que podrás entender lo bueno, lo malo, lo oscuro del camino ideal Hay muchas cosas por hacer Sigue tu curso, haga un futuro, cree en tu rumbo Hay muchas cosas por hacer Abre los ojos, planta un árbol que crezca en el espacio ¡Gracias! 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 ¡Gracias Carlos! ¡Gracias! ¡Gracias por venir! ¡Gracias por venir! ¡Gracias por venir a mi casa! ¡Gracias por venir a buscar hasta acá! Para hablar de vos, de la música, de tu historia, tu camino junto a la música, tu largo camino junto a la música ¡Gracias! con la H, con O'Connor, o sea, laburando a full Si, por suerte, a pesar de la situación de mierda que estamos pasando, nosotros venimos tocando, tocando y la gente acompaña, no tanto como en otros años, pero a todos se les hace difícil, pero tratamos de siempre seguir tocando, de apostar a lo nuestro que es la música y venimos luchando hace tanto tiempo ¿no? y por suerte estamos bien, estamos bastante bien, así que bueno, todavía para el fin de año tenemos un tramo largo porque hay mucho show y con muchas ganas, eso es importante buenísimo, buenísimo el reencuentro que tuvieron ya y que estén ahora de nuevo juntos porque y que no hayan quedado esos discos que son, que son gloriosos, que no hayan quedado ahí descansando sino que le estén sacando fruto ahora y que los estén gastando porque es un trabajo formidable del cual muchos crecimos con esos discos y bueno los trabajos nuevos que son fantásticos también claro, y bueno y siempre, somos una banda que toca mucho, entonces, salimos todo el tiempo y no hay mucho tiempo así en la sala, el poco tiempo que tenemos para repasar temas, porque si no una semana la H, la otra de O'Connor y la otra de O'Connor y la otra de O'Connor y bueno, pero en los huecos, los pocos huecos que tenemos tratamos de tirar algún riff, algo nuevo como para ir pensando ya si en el año que viene, grabar algo nuevo con O'Connor, esa es la idea. Carlos vos ¿cómo se mete la música en vos? ¿cómo llega a vos la música pero no al instrumento, es la música? ¿qué se escuchaba vos en tu casa cuando eras pibe? y te estoy hablando así de un montón de años para atrás, no sé, de chico, yo me crié en las peñas prácticamente, mi viejo del campo, nací de La Pampa, mi vieja Santiago de Estero, así de Chacarera a pleno y bueno en las reuniones cuando éramos chiquitos siempre había alguno que cantaba, tocaba la guitarra con el bombo y ahí empezó un poco el bichito de la música porque a los 6 años que empecé el primer grado en la primaria creo que mi vieja, creo que mi viejo a los 7 fue, me compró la primera criolla porque teníamos música en el colegio que obviamente era folclore ¿no? claro y ahí arrancamos con los primeros acordes, con mi hermana Silvia que iba un grado más arriba, para las fiestas patrias y eso, por ahí tocamos las ambas, las chacareras clásicas ¿no? de las fiestas, el 25 de mayo, el 9 de julio. que era con lo que se arrancaba en ese momento, vos te comprabas una guitarra criolla en esa época y ibas a un profesor de guitarra. y bueno y aparte de la criolla teníamos que quería el bombo, a ver si faltaba alguno para el bombo, un cuadrado, vení que faltó el del bombo y le agarraba dos reglas porque yo no tenía ni palo y le mandábamos igual y ahí nos empezó a gustar, hasta que antes de poner, no sé, quinto, sexto año, cambiaron la maestra, creo que tenía otra maestra de música yo y la mira copada y me vio en la carpeta que yo tenía un calco de Kiss o de Gen Z, no me acuerdo. y me dijo ¿te gusta el rock? y digo si, viste medio, te estoy hablando de los 70, digo, que era medio como que no había difusión, no había nada ¿no? no, se escuchaba, lo mismo que hablaba la otra vez con otros, se escuchaba lo que llegaba. a mi me llegó eso, porque mi hermano es más grande, ya había empezado la secundaria y él era el que un poco traía, viste, mirá me pasaba este, a él le gustaba el rock nacional y bueno, me dice mirá, me prestaron este disco de The Parkville o este chabón que canta arriba, que era el bombo. y era disco, era vinilo. si, 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 disco. ni siquiera, todavía, ni siquiera cassette. claro, yo era guacho y bueno, me encantó que un primo mío también un poquito más grande, entonces, me dice un día que vamos a la casa de un amigo con un compañero y ahí fuimos a la casa del compañero y el pibe tenía un fino, uno viejo y me dice mirá, te gusta el rock? y abro así un placard y habían 200 mil discos, discos de pasta, elegiste el que quiera te lo regalo, claro, yo no entendía nada, yo tenía así los otros discos y empecé a mirar y veo Bomber de Motorhead, que no sabía quién carajo era. te gustó la tapa. te gustó la tapa. te gustó la tapa y me dice, te lo regalo, me regaló ese, me regaló Saba, Saba, Bloody Saba, ¿verdad? uno de Rainbow, no se, no me acuerdo como llamaba, cantaba Río y un par más, que ahora uno de Tendaria, no se, viste de esa banda vieja, había hit y me vine loco, me vine a mi casa y me rompe la pelota a mi viejo y compre la puerta a tocar disco porque estaba rota y estaba todo el día y así que bueno y un poco con esos contactos que tuve de chico, cuando iba a la primaria que estaba, no se, 12, 13 años, la profesora esta de música también me dijo, ¿te gusta el rock? bueno si, ¿qué te gusta? digo, me gusta King, me gusta Queen, no se, bueno a mi también, pero acá no puedo darlo, si querés yo te anoto las notas y voy a decirme que tema te gusta y así empecé. por la guitarra con temas de rock que era lo que yo también empezo a gustar y terminé la primaria, la primaria, ya tenía uno de mis compañeros que también se habían comprado un montón de discos de keys, con otro comprábamos, un disco cada uno cuando podían poner una vez por medio, yo compro uno de riff, el compro uno de keys, el otro compro uno de zeppelin y nos íbamos pasando, ¿entendés? y bueno ahí empecé un poco con los rock y siempre con el heavy, me atrajo más la distorsión de la guitarra, los graves, el bajo, a pesar de que escuché de todo, fui escuché de todo, y es, no se, mi padrino también tuvo mucho que ver, de chiquito, yo era chiquito y le decía vamos al cine y me llevaba a ver una película de los rock y me llevaba a ver dibujitos, claro, dibujitos, era más que iba él que lo acompañe, pero a mí me gustaba, ¿entendés? claro, tuviste la suerte de que lo que te machacaban era la música. yo podría haber salido como, no se, chaqueño para decirlo, pero siempre me gustó más el rock, el rock pesado, como parpe, los primeros grupos, la sábado, ahora me mató, no podía creer las melodías, los temas, los rossi, no sé, una locura. Pero también tuviste la suerte del acceso a la música esa, por lo que vos me decís, tu amigo, porque los discos esos que vos habías agarrado eran, no sé cómo me hubiesen, capaz, porque era un poco difícil, una familia numerosa, con mi hermano el más grande iba al colegio, yo terminé la primaria, tuve que ir a laburar, mi viejo necesitaba, no alcanza la guita, bueno, siete hermanos, mi viejo laburaba él solo, y me metí a laburar, viste, y no pude empezar a la secundaria, pero si tenía, de los primeros mangos, laburaba todo el día, toda la semana, llegaba a fin de mes, cobraba y para mí era un montón de plata, y eso me interese, che, ¿dónde pongo así? y no sé cómo una vez me fui a comprar, diario un loco, a una galería en la valle, que lo tenía que encargar, pasándose cuantos días, me lo iban a traer, vieron toda una fiesta y la buscábamos, era un ritual, ah, ahora voy a agarrar el teléfono, si, ahora lo escuchás en la computadora, el último disco de la última banda, ya te adelantan dos o tres temas, viste, y te moleraba, pero bueno, vivimos toda esa época, eso que te decía, de linda, de pibe, viste, de descubrir cosas nuevas, no sé, es como, no sé, como la telenovia, todas esas cosas lindas, lo viví, de una manera muy natural, que iba saliendo todo el tiempo, mi hermana se pone de novia con un pibe, me dice, te voy a presentar a mi novio, de pelo largo, viste, y yo tengo 14, 15 años, y lo trae a Willy, caballero, era un macho, un poquito más grande que yo, Willy me dice, te presento a mi amigo, un amigo, de hace unos años, que estudiaba en juego, y lo empecé a estar tal, y ahí se empezó a armar toda la movida de los pibes, del roble, acá en el barrio de la Taurada. Pará, vos ahí tocabas la, vos ahí tocabas la guitarra, lo estabas tocando el bajo todavía. Sí, y estaba tocando, tenía una viola, sí, una viola, no sé si era fan, esa marca grande. Sí, lo que había también. tocaba la viola, claro, y ahí conocía a Willy, y Willy me dice, sí, yo tomo la vaca, no sé qué más, y ahí arrancamos a zapar, viste, yo tenía una pieza en el fondo acá en el terreno muy viejo, y nos poníamos a zapar, y estaba tanto volando, los brillazos arriba del pecho de los vecinos, para que no hay volumen, para que no dejen de hacer que no. O te llamaron a la policía. Porque cada vez que nos rejuntamos, viste, mirá, y decía Willy, mirá el tema que saqué, gente de moto, gente de selfie, y éramos guachos, viste, la fotografía esa que tenías, no querés parar de tocar, y te tomó un par de birra, y volvíamos loco, y después con el Tano, él tocaba con el Tano, tenía la banda, el primero que se llamaba Panzer, o sea yo, y conocí al bajista, yo acá a dos cuadras, éramos todos más o menos acá al barrio. Vos hasta ahí con Willy, zapaban nada más, solamente zapaban. Zapábamos, hasta que llegó un momento que, llegó un momento que entré en Cerbero yo. ¿Esa es la primera banda que tenés vos? Esa fue la primera, como la primera más pro ¿no? había tocado con otros pibes, que creo que uno era el plomo de Blocker, eso también, Bata vieja, y... Pero él vivía leve, vivía leve, no sé, no sé, acá era un barrio, claro, para mí era leve, para mí era como ahí, no sé, a Perú, Viste, era tal cosa, una tanza, y entonces viste, nosotros acá era una banda, había varios que tocaban la banda, un par cantaban, entonces estábamos ahí siempre, pero la base era como el Tano Willy, y Daniel de la Zaté, que era el otro cuadro, que era el que tocaba el bajo, y después estaba Zapadita, había varios locos que tocaban bien, viste. Vos entras después de Serioti, o antes? Claro, en un momento, hacemos un show acá, no, después de Serioti, un club de barrio, y toca Serioti, tocané los pibes, esto que te digo yo, mis amigos, Willy de Tano, tocanos una banda, conocemos a Valdragón, que era la banda que tocaba el Tano Marcelo, y no me acuerdo, lo demás, es ver la parte de Beto, bueno, no me acuerdo los otros muchachos, y bueno, ahí hacemos onda, también, que ellos eran desde acá cerca, pero todavía no los habíamos cruzado, y bueno, ahí Beto empieza a venir a la sala, y bueno, se ponen a Zapad con los pibes, y entra Beto, o creo que va a haber algo en la ciudad, no sé si toqué yo antes que Beto, no me acuerdo, para mi después, o después, que se yo, no sé, si, creo que después entré, no me acuerdo, porque yo entré, Beto no sé que estaba haciendo con el Tano Marcelo, y los pibes tenían un show acá, por unos amigos, de un colegio acá en el capital, como era la vía que es Junta Plata para el viaje, Marilo, tenías un concierto de rock, y consiguieron que en el colegio les de el auditorio que tenían ahí. Porque a mi se me mezcla un poco también, la fecha, el orden, pero digo, estábamos hablando de que, estábamos hablando con el bajista de Sarvedo, no con el bajista de Malón. ¿Entendés? Claro, o sea, es el loco que, no salió de una galera, venía, venía, claro, levantando tierra hacia un montón, el metal es del oeste, loco. Y acá había, no sé, que me dijo, no sé si Giorgio, no lo me dijo, acá está el metal, porque estaba con nosotros, después está Pato, Struck, y acá tres cuadras, todo ¿eh? Todo el metal está en el oeste, loco, el mejor metal. ¿Cómo era que se llamaban esto? Vaya tanto que no me acuerdo. Bueno, el reloj, el reloj, el reloj, Marcielo, el seriotti, todos los pibes de allá de la loba. El reloj, y siempre, son músicos que salen en todas las notas, los terminan nombrando, Juancito Espósito, Juancito Espósito, el primer, si no es el primer baterista que tocó con doble bombo en el país, pegan el palo, creo que. Campeón. O sea, todos del oeste. Terrible. En el oeste está la hit, si, si, músicos, que por ahí, caretas, pero en el oeste está el metal. Pero en el oeste está el metal. Fue mucho rock, así que, fueron años, el metal más que el rock. El metal más que el rock. Si, porque el metal, lo que me pasa con el metal, que yo es algo que cada vez quiero más, es que vos te comunicás con un músico del metal, y tenés el acceso abierto al toque. El rock es más complicado. Si, el rock es, viste. Tenés que prenderle 140 velas para que tenés una nota. Son bravos, viste, los rock. Si, son. Pero el metal es distinto. Entonces ibamos a que, en el metal, vos te cruzas con los muchachos de Cerverdo y vas a ser el bajista Cerverdo. Sí, pero en otro tiempo, ¿no? Tampoco lo estuve. Pero estuvo bueno porque tocamos, creo que los shows más lindos del cerdero, lo más importante que tuve la persona que está ahí. ¿Cómo conseguí el primer bajo vos, Carlos? ¿Y qué bajo era? ¿Te acordás qué bajo era? No, 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 no. Creo, mirá, de esto siempre a veces te lo cuento. El primer bajo que tuve, era que cuando te conté eso de la banda que tocaba uno de los que tuve, que la ciudad más grande, no, no me acuerdo. Bueno, che, armamos algo, sí, listo, hicimos un bajito. Yo tocaba la guitarra, todo loco. No había tocado el bajo nunca. Y bueno, tenía un amigo acá también de la barza, de la banda, que era medio chiflado y me dice, yo tengo una guitarra. Y me dice, porro, si cambiamos un bajo, si le cambiamos el mango, si le calculamos el otro de la guitarra, le cambiamos el cuello. No, no, tipo, con dos cositas y lo... Y hizo un bajo. Y vos lo veías. Te juro, le puso el circuito, todo lo hizo andar, el chaval medio chiflado. Ya estaba Charly venir, viste, y ya te lo armé. Bueno, viste. Claro, cuando yo lo voy a afinar, viste, para afinar el beat, empezó a tirar las cuerdas y se le quedaron las cuerdas y algo. Claro, era una locura, era un contrabajo. Te rompieron, ¿eh? Bueno, ese fue mi primer bajo, tipo, así, tipo Frank. Sí. Lo armamos en todas partes del turismo. Y después el primer bajo fue Ibanez. Eso ya fue cuando arrancamos con Malón, porque yo ahí sí tenía viola, tengo la viola que todavía la tengo, tenía un marcha, estaba con todo mi equipo de viola, y cuando el Tano me propone lo de Malón, que no tocaba más el método, todavía no se sabía mucho, pero que era definitivo, que ellos ya venían medio mal, a los cascotazos, estando, me dice, ¿por qué no te venís? Queremos hacer una prueba, estamos probando pibes, viste, para armar algo nuevo con Pato y Clave. Y bueno, dale, fui a la sala y no tenía bajo yo, ¿entendés? Pato me hice yo en la sala y como tenía un par de salas de ensayo, le prestaba un bajo ahí, usar el equipo de la sala, bueno, viste. Y fuimos, zapamos un par de temas de sábado, no me acuerdo. Y había pibes probándose, viste. Claro, bueno, ellos ya veían los pibes, ¿no? Iban todos, había muchos. Como estábamos hablando, hoy el metal está re bien instalado y tiene un, pero en esa época de la hoja, en los 90 era la época del metal. A pleno, y muchos pibes que tocaban bien todos y bueno, prueba, me probé yo, probaron un par de pibes más, bueno y salió el Pato, no me acuerdo, me dice, no Charlie. Quedaste vos. Quedamos vos. Quedamos vos. Clavio Vino me dijo, dice, los pibes tocan todos, pero, por la onda, yo que soy Vino, conocemos. Que es fundamental. Claro, entonces, te imaginás, salí de raja y cambié todo, porque yo tenía guitarra, equipo de viola, todo. Pará, pero durante, vos tocaste en Cervero, después de Cervero, bueno, le venían a buscar el Tano, el Tano se iba a Hermética, toda esa transición de Hermética, vos que tocabas? Yo tocaba, estaba con la guitarra, porque, me tenía esa época, viste, me ponía a escuchar un disco, y como que me venían las ideas, y acá había un kiosquito, acá en la parte delante de mi casa. Porque estamos hablando de más o menos de 10 años. De que esto? De que el Tano se va a Hermética, hasta que se separa, y Malone en el 95 ponele. Creo que en el 87, fue el último de Cervero, que el Tano se va a Hermética. Bueno, 8 años por ejemplo. Claro, y si, porque yo en el, mirá, creo que no te quiero mentir, no sé si fue en el 92, que Hermética toca acá en Sky Black, que es un lugar de acá en San Justo, y nosotros tocamos como banda Soporte, que se llamaba Ringo Sangría. Pará, vos tocaste en un show, reemplazando a Ricardo. Bueno, eso fue también antes. Cuando se va de viaje. Si, para contar, que no se mezclen. O sea, vos ahí ya habías tocado con los muchachos. Yo había tocado en el 90, cuando en la formación estaba Tony Escoto. Ah, no estaba el Pato. No, no estaba el Pato. En esa fecha, que fue una fecha sola que tocaste? Una fecha en el Teatro Rompequines. Copado el lugar. Si, bueno, lleno de gente. Ah, estaba Tony Escoto, no estaba el Pato. No, no estaba. Ah. Estaba Tony. Eso también, otra historia linda, que yo estaba en mi casa, un día de semana, día de la noche, vine el Tano, me dice, ¿Cómo andaba? Bien, bien. ¿Qué pasa Tano? Me dice, ¿Estás ocupado? Digo, no. ¿Tenés una criolla? Digo, sí. ¿Qué pasó? Me dice, no, porque Ricardo se fue, no me acuerdo al norte, y tenemos que hacer un show y no te copás. Me dice, ¿No me das una mano? Digo, sí boludo, no hay problema. Ahí me dijo, digo, sí, no hay problema. Me dice, ¿Tenés una criolla? Digo, sí. Bueno, dale, te paso los temas. Digo, ¿Cuándo le he hecho? Poneré un martes, me dice, el viernes. Las cosas, las mejores cosas salen así. Y digo, no, la estás jodiendo. Bueno, la cosa es que nos quedamos hasta tarde, pasando más o menos, tema del primer disco hermética, estoy hablando. Sí, de la hermética. De la hermética, sí. Al otro día nos juntamos en la sala de Carlos Banco, acá en el Loma del Mirador, y con Toni, con Claudio y con el tal. Y sí, bueno, toqué, que fue porque te decía que fue por lo de, más que nada, dar una mano. A los muchachos. A los muchachos, del problema que venía por el lado Ricardo, que había tenido esa desgracia, lo del cuñado, y bueno, yo Phil lo hice más de onda que de otra cosa, lo hice por la felicidad a mí que me daba, ¿no?, de dar una mano a una banda que a mí me encantaba. Claro. Que la iba a ver a todos lados, no por el Tano, por él y porque me encantaban los temas. Al que le gustaba el metal en ese momento. Sí, hermética fue. Encima no es como ahora, que ahora, o sea vos, hoy, Malón sube un video y ya por las redes sociales al toque se viraliza, ¿no? Ah, sí. En ese momento era boca a boca. Olvidate, era, así como fue B8 y como un montón de banda. Era todo boca a boca. Era todo boca a boca, enterarte ahí en el parque de Rivadavia, por ahí era el lugar donde tenías toda la info, que íbamos todos y parábamos ahí a cambiar los discos, no sé, que tenía uno de Saxon, che, yo quiero cambiar el último de Yuda, y ahí te enterabas, viste, con los pibes que llevaban los volantes. Mirá como es el destino que vos, de esa fecha, de ahí de Arlequine, después pasás a tocar el bajo malón. Claro, y fue como en Atlanta. Pero vos tocabas la viola, no tocabas. Yo tocaba la viola, sí, sí, el bajo me dedique de malón, porque siempre estuve con la guitarra, y siempre me gustaba hacer temas, la guitarra rítmica, tampoco era, viste, estoy re boca, toda la banda que tuve antes, siempre tuve un violero que punteaba yo, que estuvo Cacha, que estuvo Nico Tacara, que estuvo Talo Marciero, que eran los que hacían los solos, y las canciones sí las hacíamos todas, la música la hacía yo y la letra la hacía Willy, en el ruido sagrado. Y bueno, hasta que cuando ellos, los pibes, me vinieron a buscar para tocar el bajo, y yo, viste, me cambió todo. ¿Entendés por qué? Empezar porque sí, y acabar no sé cuándo, el azul me da cielo, y el límite los cambió, los astros. Repito otras voces, que siento como mías, y resuenan en mi cuerpo, con rumor de mar gruesa. Te he dicho que tú mires atrás, porque el cielo no es tuyo, y hay que empezar despacio, el aliento de la tierra, y su calma serena, y la sombra de la tarde es una mano que tiembla, La música me abre secretos Que ahora están dentro de mí Al final, después de todo No somos tan distintos Un oasis en desierto Donde queda la paciencia He dicho que no pides atrás Porque el cielo es tuya Y hay que empezar despacio Con la deshacer del mundo ¡Acá! Con mejor era del almance Que nos desuniversal Nos veremos en el exilio En una encelda Como fuera del reposo Historia personal Soy una de rapaz En una encelda Y hay que empezar despacio 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 Y el pato tenía un pariente Que tenía un departamento Y entramos todos Yo quiero una casita con Claudio Porque ellos tenían familia Vamos con los chicos Nos juntamos ahí todas las tardes Nos llevamos un mes Y ahí se festó el espíritu de Comandante Ahí se terminó de armar todo el disco Porque yo cuando voy a probar Y yo estaba enzapando Ya venía enzapando un par de canciones Que decían que podían llegar a hacerse más al menos Y bueno Ya venía cuatro o cinco bases Y bueno, después yo algunas cosas tenía Y bueno, fuimos dando forma Y aparte las letras Y bueno, todo llamó Y estuvo bueno Estuvo muy bueno Eso ofensó un montón a todos Sin ellos los conocías un montón Siempre fui más amigo del Tano Por el barrio, por acá Y fue cuando En esos días Acá había una casa de música acrobada Acá en el barrio Y fui y le dije al chabón Che, necesito un equipo de bajo Y el flaco me dice No tengo equipo Tengo una caja Una caja Ampe Y digo, ah bueno Yo ya ahí sabía que Ampe Una caja, jamón crudo Pero una caja por usar con cabezal Claro, claro Pero no tenía el cabezal No tenía cabezal Y también ellos venían hablando Y fui a un par de reuniones con compañías discográficas Que estaban interesadas en sacar el disco Entonces medio bueno Yo cambio mi Mi Marshall Por esa caja Y a poco tiempo Firmamos un contrato Bueno, nos pide y me dice Che, nos adelantaron esto del disco Fijate un equipo Lo que necesite Y me repasqué con la guitar Y bueno, listo Y fui a ver la blues Y ahí ellos Ahí me ofrecen Y compre el Ampe No, miento, compre un Galen Kruger Un RB800 Y todavía lo tengo por ahí Compro Galen Kruger Y compro otra caja más De Ampe De 4 parlantes de 10 Y ahí me armé el kiosco Y bueno, y el bajo El bajo también No me acuerdo si había vendido la guitarra que tenía Y ese lo compré un Krobar Un bajo Ivane No era un Pero era un Ivane Era para arrancar Un Ivane es malo, no hay No, no, si, si Cambiamos los micrófonos Y así arrancamos Unos meses Y ahí voy a pagarle a Blues, a Cabrito Blue La caja Y me dice, no, querés un Tengo un Ampe encabezal De SBT Classic Cuando lo escuché me olvidaba Que era como Me compro un camión con él Y Todavía me acuerdo que salía 3.000 dólares Y me dice, ¿Cuánto tenes? Y yo, tengo 1.000 Bueno, tú me lo pagas, llévatelo Bueno, listo Y así, se lo llevé, tocábamos un par de shows Hace 2 meses Si tengo que juntar 3.000 dólares Sí Más o menos Sí, 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 era otra Lo que cometí Lo imaginé Y la injusticia Se distrata con la máscara del bien Sí Ideologías de saco y bastón Entes milicos que dicen quién sos Y Empaquetados Con las mentiras Respetando los bandados del bufón Y corre y salta A la deriva En su rutina de perfecta imitación Culto siniestro Culto siniestro que busca atención Metiéndose puta en tu corazón Sol Sí ¡Ah! 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 Esta vez Sí Estoy seguro De ir para adelante y no mirar atrás Así que si la verdad en lo de menos Lo doy por ello, yo estoy de más Así que si la verdad en lo de menos No tengas miedo, amigo mío Que hoy la vida no se ofrece la ocasión De aceptar mis desafíos Y no arrugar ante las burlas del bocón Ideologías de saco y bastón Así es Un toque siniestro que busca atención Metiendo ciclura en tu corazón